¡Woohoo! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Juguetes Félices! Hoy tengo un huevo sorpresa gigante de Amity Blight de la serie animada La Casa Búho. La serie sigue a luz, un adolescente que descubre un portal a otro reino donde los humanos no son muy queridos. Se encuentra transportada a otro mundo donde viven criaturas mágicas y brujas. Y Amity es una joven bruja y se hace buena amiga de luz. Amity asiste a una escuela de magia y es un estudiante brillante. Vamos a quitar su nariz. El color natural del cabello de Amity es marrón. Pero decide teñirse el pelo de Lila. A pesar de ser una bruja en formación, parece ser muy hábil con la magia. Amity puede crear una jaula circular alta que causa un poco de dolor cuando se toca. Echemos un vistazo más de cerca a su hermoso rostro. Tiene la piel pálida y ojos dorados brillantes. Creo que es un color de ojos muy interesante. ¿Les gustaría tener ojos dorados? Quitemos el otro ojo. Casi termino con esta gran pieza. Ahora es el momento de ver qué hay dentro de este huevo sorpresa. Ya quite toda la plastilina Play-Doh. Un huevo sorpresa rosa. ¡Vamos! 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 De ahí sale una hermosa joven superhéroe. Esta es Starfire. Puede disparar rayos de energía verde brillante desde los ojos. Y aquí hay una caja de LOL Fluffy Pets. Está llena de paquetes. ¡Abramos los uno por uno! Un vestido de mascota. Una botella rosa. Un peine. Y aquí está nuestra Fluffy Pets. ¡Se ve súper lindo! Veamos quién está debajo del pelaje. ¡Vamos! 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 Aquí está. Parece que tenemos un caballo púrpura. Ahora va a beber un poco de agua. ¡Vamos! ¡Y está escupiendo agua! Lo voy a poner en la bola. Y no olviden que esta bola se convierte en una bola de nieve brillante cuando le añades un poco de agua. Aquí hay una caja de Hairdorables. Esta es la primera sorpresa. Esta es la segunda. Tengo algunas extensiones de cabello aquí. Esto se ve muy bien. Y aquí está la muñeca. ¡Vamos a vestirla! ¡Se ve hermosa con sus coletas rizadas! Ella ha utilizado sus alas de mariposa y su falda morada también. Este es un traje de fiesta perfecto. ¿Quién es el siguiente? Esta es Catwoman. Tiene una velocidad y una agilidad felinas. Ella es amiga de Batman. ¡Aquí hay otra superhéroe! Esta es Batgirl. Su nombre real es Bárbara Gordon. Ella es una de las compañeras de Batman. ¡Aquí está mi última sorpresa! Aquí hay un astronauta colorido del popular juego en línea Among Us. Lleva un sombrero rojo. ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!